Ya sabes, en el mundo estamos construyendo infraestructura médica de tal manera que hoy todos estamos esperando que algún día todos estaremos gravemente enfermos. No tiene por qué ser así. Si vives con Narmadhaji, no tiene por qué ser así. Y no solo ella y muchos otros. No tiene por qué ser así si sabes cómo manejar los elementos, sino todos ellos. Es muy fácil traer el agua y el aire bajo tu control. Estos son dos elementos que son fácilmente accesibles. Si tú haces bien esta combinación y eres un poco consciente de lo que consumes, nunca irás al médico. Hubo un tiempo que para toda la ciudad solía haber un solo médico y era suficiente. Hoy en día, cada calle tiene cinco médicos y no es suficiente. Esto muestra cómo estamos viviendo. Cuando olvidamos cómo vivir. Cuando no respetamos lo que hace nuestra vida. La. La tierra sobre la que caminamos, el aire que respiramos, el agua que bebemos. El cielo mismo que nos mantiene en nuestro lugar. Cuando no tenemos respeto y reverencia por eso, cómo se comportan dentro de nosotros es muy diferente. Hoy en día hay evidencia científica sustancial para mostrar que el agua tiene una memoria tremenda. Si solo generas un pensamiento mirando el agua, la estructura molecular del agua cambiará. Solo un vistazo, la estructura molecular del agua cambiará. Si la tocas, cambiará. ¿Cómo la tocas? Es muy importante. Así que ahora, por ejemplo, la están guardando en un recipiente de cobre con una flor encima. ¿Por qué? Este es el Dios. ¿Qué otro Dios? Si no bebes agua por un día, este es el único Dios. Ningún otro Dios. ¿No es así? Entonces, ¿cómo tratas el agua? La memoria permanece por un largo periodo. Así que antes de que la consumamos, o antes de que toque nuestro cuerpo, ¿cómo tratamos el agua cambia la calidad de todo en nuestro sistema? Esta es una ciencia que siempre hemos conocido, pero hoy la ciencia moderna ha hecho una enorme cantidad de experimentación en esto. Ahora dicen que el agua es una computadora líquida. El volumen de memoria e inteligencia que ésta conlleva por sí misma, es una computadora líquida, esto es lo que están diciendo, es una computadora fluida. Siempre hemos sabido esto, lo que se llama tert, ¿por qué por una gota de agua la gente va y se para en un templo? Es porque tienes la memoria de lo divino, quieres llevar eso a tu sistema. Si la Deidad es poderosa y el agua ha tocado a la Deidad, tiene la memoria de lo divino, quieres que eso ingrese a tu sistema. Pero estar en un espacio puro como éste, ¿es una bendición? Si hay ciertas formas con las que puedes estar en el agua, si uno hace eso, cada dolencia, todas las dolencias crónicas se irán. Hay enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. Las enfermedades infecciosas son una invasión del exterior. Otros organismos están entrando a nuestro cuerpo y nos están molestando. Para esto necesitas un médico, necesitas una guerra, tienes que bombardearlos. La guerra química es normalmente lo que estamos haciendo. Pero más del 70% de las enfermedades humanas son de autoayuda. Nosotros fabricamos eso dentro de nuestro sistema. Esto es simplemente porque, fundamentalmente, la forma en que estamos tratando los elementos dentro de nosotros mismos y alrededor de nosotros. La llamada vida moderna no tiene absolutamente ningún respeto por las sustancias que hace nuestra vida. El material que hace la vida se está tratando mal y estamos esperando que se comporte bien dentro de nosotros y no lo hará. Entonces, estando aquí en Nármada, es hora de que traigamos de vuelta esta cultura. Porque, se ha vuelto un círculo completo. Ahora la ciencia moderna está insistiendo que el agua, la forma en que la tratas, es la forma en la que se va a comportar dentro de ti. Y, debemos aprender a tratarla bien. Si queremos estar sanos, si queremos estar bien, si queremos estar exitosos, si queremos ser prósperos. Para todas estas cosas, es importante que los elementos dentro de ti cooperen. Si no coopera, nada funcionará. Una cosa simple que podrías hacer es cómo tratar el agua, al menos el agua que consumes. Sé que hoy todo el mundo está bebiendo agua de botellas de plástico. Si lo guardas en un recipiente de metal, especialmente de cobre o aleación de cobre, la naturaleza misma del agua cambiará. Y, tradicionalmente, no sé si aún se mantiene en esta parte del país, pero, en el sur de la India, incluso ahora es bastante común en los hogares tradicionales, que todos los días haya una puya para el recipiente de agua. Pondrán un poco de bibutí en ella, algo de cuncum en ella, un pequeño arati para la cosa, porque el agua debería... El agua tiene una enorme cantidad de memoria. Recuerda cómo la has tratado y de acuerdo a eso se comportará. Esto es algo muy simple que todos pueden comenzar. Y, como parte de esto, en Tamil Nadu, hemos estado alentando a la gente a usar recipientes de cobre, vasos de cobre puro, porque el cobre es tan... ¿Sabes? Es el mejor metal conductor y energetiza el agua, energizante. Si verificas, si verificas la composición química, no cambiará. Esa es la belleza de ello. Es sólo la estructura molecular del agua lo que cambiará. Es posible que hayas experimentado esto. Supongamos que tienes... ¿Hay una cascada enarmada, en algún lado? Hay una cascada. Si el agua cae, digamos, más de 20, 25 pies. Y justo después de la cascada, si sólo tocas el agua, encontrarás el agua sedosa para el tacto. ¿Has notado esto? Porque el agua implosiona en sí misma y la estructura molecular cambia. La forma en que se siente es diferente. Hoy, han creado las llamadas máquinas de implosión de agua. Puedes implosionar el agua con una máquina, sólo la agita de cierta manera y la hace implotar. Se ha encontrado que si utilizas máquinas de implosión de agua, con el 10% del agua puedes cultivar las plantas de la misma manera que las haces crecer. El consumo de agua bajará. Con el 10% de agua, las plantas producirán lo mismo. Porque el agua implosionada se vuelve sedosa y su habilidad para convertirse en parte del sistema de una planta o de un árbol es mucho mejor. Así que, si estás en la agricultura, las máquinas de implosión pueden venir. Algunas personas las han patentado en el Reino Unido. Estamos tratando de traer algunas máquinas y dar el servicio a los agricultores locales en Tamil Nadu, para que la gente pueda usar agua implosionada. Y su consumo de agua en los campos bajará dramáticamente porque... ¿Cuánto tiempo bombeas el agua y la electricidad no es gratis en estos días? Se vuelve muy caro para los agricultores. Si la cantidad de agua que necesita para bombear en su campo es mucho menor, hará una gran diferencia. Para el consumo diario, sólo un recipiente de cobre, todos los días si tienes algo, si sientes una lámpara a su lado, si es necesario, sólo una flor, la forma misma en que el agua se comporta dentro de ti cambiará. Y antes de consumirla, sólo un... un momento de gratitud y reverencia. Porque este es el material con el que estás haciendo tu vida. No con algún Dios desconocido. Este es el material que hace tu vida a cada momento. ¿Y cómo lo tratas? Es muy importante en tu emoción, en tu pensamiento. Si tienes al agua, como... Si tú ni siquiera tienes que pensar en cosas de... Devi, tú sólo entiendes la realidad. El hecho es que sin ella no podemos sobrevivir. ¿Sí? Cualquier cosa que sea la base de tu supervivencia, tú le haces una reverencia, ¿no es así? Así que el agua, la comida, sólo... teniendo esa reverencia, verás que el volumen que consumes también bajará y la forma en que se comporta dentro de ti descenderá. Si no contraes una infección, si tratas estos elementos adecuadamente, como dije antes, lo más probable es que no veas la cara de un médico a menos de que seas uno.